José Martí, el apóstol de la independencia, logró despertar en el alma del cubano la fe en un destino superior. Martí fue, en aquellos años de derrota, el guía oportuno y acertado, el político conciliador y fecundo, el revolucionario razonador y pragmático que cantó a la esperanza y convocó a la magna empresa de la independencia nacional. Martí dijo, Y ahora, a formar filas. Con esperar allá en lo hondo del alma, no se fundan pueblos. Alcémonos para la república verdadera y pongámonos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos. Martí proclamó su condena a la intolerancia dogmática, racial y a las dictaduras. Con un poco de luz en la frente, no se puede vivir donde mandan tiranos. Que sigue siendo hoy en día, una denuncia a la dictadura marxista que encadena a Cuba, y una hermosa invitación a la libertad. El 5 de enero de 1892, Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. Este sería el órgano de la unidad de los guerreros mambices, proclamando la supremacía civil sobre lo militar. Martí, el apóstol, convoca a la lucha por la patria libre. El 24 de febrero de 1895, estalla la guerra de independencia. Los cubanos vuelven a tomar las armas. En los preparativos finales para unirse a las tropas mambisas, Martí escribe, Yo evoqué la guerra. Mi responsabilidad comienza con ella en vez de acabar. Para mí la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber. Presiente Martí el carácter definitivo de su marcha al campo de la guerra, y se despide de los amigos que pusieron ternura en su exilio, y con emoción última dice, Ya arde la sangre. Ahora hay que dar respeto y sentido humano y amable al sacrificio. Yo alzaré al mundo. Pero mi único deseo sería pegarme allí, al último tronco, al último peleador, morir callado. Para mí ya es hora. El 11 de abril de 1895, José Martí junto a Máximo Gómez tocan tierra cubana. El sueño de luchar por la independencia de su patria se había hecho realidad. Martí escribe, Es muy grande mi felicidad. Puedo decir que llegué al fin a mi plena naturaleza. En la mañana del 19 de mayo, las tropas cubanas entraron en el campamento de Dos Ríos, situado entre los ríos Cautu y Contramaestre. Al mediodía se escucharon disparos. Una columna española se aproximaba a Dos Ríos. Máximo Gómez le pide a Martí que permanezca en el campamento. ¿Qué pensamientos cruzaron por la mente de Martí en aquel minuto en que el campo mambí resonaba con una carga de caballería? Nadie lo sabe, ni se sabrá jamás. Lo cierto es que Martí montó su caballo blanco y en compañía de su ayudante, Ángel de la Guardia, se lanza por el campo del tiroteo y la pelea. A los pocos minutos, galopando erguido en aquella carga heroica, cayó mortalmente herido de cara al sol. Era la una de la tarde del domingo 19 de mayo de 1895. Había llegado la hora de Martí. Así cayó el apóstol de la independencia de Cuba, el que no han ido rencores ni odios, el poeta del amor y del perdón, el Martí de la entrega generosa al ideal de la libertad. Cultivo la rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!